8 de la noche, 47 minutos. La atención médica de las EPS a los usuarios sigue siendo deficiente. Según pacientes y personal médico, no se logran reducir las quejas, reclamos y tutelas para acceder al servicio. ¿Qué cifras de tutela se manejan en el distrito por atención en salud? ¿Qué dice la Defensoría del Pueblo sobre el tema? ¿Qué últimos casos se conocen sobre el mal servicio? ¿A qué se enfrenta un bogotano si está enfermo? Todo en nuestra historia central que comenzamos con Oriana Forero y las cifras de la Defensoría del Pueblo, donde se han radicado 6.974 tutelas que invocan el derecho a la salud. Oriana. Carlos, esto corresponde al 15.4% del total de tutelas que se interponen en esta entidad. En el año 2014 han sido 6.974 las tutelas que la Defensoría del Pueblo ha recibido de usuarios de EPS que exigen su servicio a la salud. Las primeras 5 EPS más entuteladas son Nueva EPS con 689 tutelas, Capital Salud con 551, Caprecon con 539 tutelas, Famisanar con 538 y Saludcop con 477. Los bogotanos acudieron a este recurso judicial por la negación a servicios como tratamientos, medicamentos, citas médicas especializadas, prótesis, órtesis e insumos médicos y a cirugías. Pero son las historias las que muestran la dimensión de un problema que parece no tener solución. Porque un hombre con una herida lleva esperando más de un año y medio para que se le realice una cirugía. En dos ocasiones ha recibido tratamiento preoperatorio, pero por trámites y falta de un convenio entre la EPS y el centro de salud ha tenido que seguir esperando. Su estado de salud en este momento es crítico. Hoy visitaremos la casa de Don Freddy Camacho, un afiliado a la EPS Caprecon, que tiene una hernia ventral y desde hace más de año y medio viene solicitando una cirugía urgente para mejorar su estado de salud. Don Freddy, buenos días, ¿cómo está? En su casa, Don Freddy guarda el historial médico de todo el tratamiento interrumpido que ha recibido para tratar no solo la hernia, también el lupus eritomatoso, trastorno que afecta el sistema inmune. Comencé tratamientos en el hospital Simón Bolívar, pero en julio del año pasado se perdió todo el tratamiento porque se acabó el contrato entre el hospital Simón Bolívar y la EPS Caprecon. Fue trasladado al hospital La Samaritana. Ahí inició un nuevo proceso y cuando todo estaba listo para la cirugía, se acabó el convenio. Allá quedaron la malla que me iban a colocar y la sangre que donaron los amigos míos están en el banco de sangre, pero la EPS Caprecon no responde porque dice que no hay contrato con el hospital de La Samaritana en este momento. Por eso Don Freddy lleva uno, dos, tres derechos de petición pasados a la Secretaría de Salud, también un trámite ante la Defensoría del Pueblo y el teme que nuevamente tenga que iniciar ese proceso para recibir esa cirugía. Hay una tutela que en este momento de nada me sirve porque ellos dicen que como no tienen contrato con el hospital de La Samaritana, pues no se puede hacer nada. Todo esto, pues si a Freddy no le hacen pronto la intervención quirúrgica, podría tener serias complicaciones. Corro el riesgo de una gangrena. Caprecon explicó que el hospital no quiso renovar términos contractuales con la EPS, por lo tanto el usuario recibirá la atención en un hospital del mismo nivel para agilizar la intervención que debe recibir. Pero no son solo los trámites los que generan la preocupación de los ciudadanos. Johan, usted conoció el caso de una mujer a la que le adelantaron el parto. ¿Qué fue lo que pasó? Carlos, justamente esta joven fue hospitalizada el día lunes en el hospital de Suba. El médico le dijo que ya estaba lista para dar a luz, sin embargo en la ecografía decía que tan solo tenía siete meses de embarazo. Esta joven de 19 años dio a luz el lunes pasado con tan solo siete meses de embarazo. Me dijo no, usted toca dejarla hospitalizada, entonces yo le dije es que hay algún problema, me dijo sí, usted está muy pasada el tiempo, tiene 41 semanas de embarazo. A usted toca hacerle un, a inducirle el parto y si no, o sea, si le induzco el parto y no se puede, tengo que hacerle una cesárea. Según su EPS Capital Salud, su embarazo venía en óptimas condiciones. Entonces yo le dije no, pero es que yo no creo que sea necesario, entonces él me dijo que por qué. Entonces yo le dije no, porque lo que pasa es que yo no estoy pasada de tiempo, mis cuentas dan a que mi bebé nacería como a finales de octubre o a principios de noviembre. El médico no se habría percatado de realizar otra ecografía. Le hicieron su ecografía normal, pues a nosotros se nos hizo raro que la que le tomó la ecografía dijo que la vez estaba para nacer el 28 de septiembre. A nosotros las cuentas de nosotros nos daba que nacía en noviembre. Su esposo radicó una queja en atención al usuario en el hospital de Suba. Yo puse la queja en atención al usuario del hospital, lo único que me dijeron fue vamos a empezar una investigación. Para ingresar al hospital, aún en las condiciones de la paciente hay dificultades. Según el padre de la menor, como la bebé necesita cuidado permanente, esto implica mayores gastos para la familia. Bueno, ya vimos dos casos. Ana, la línea 195 es un camino para que los pacientes pidan ayuda al distrito. ¿Qué servicio se presta ahí? Carlos, digamos que es un mediador entre el usuario, la IPS o la EPS. El trámite que realiza el equipo auditor tarda en resolverse cinco días. Doctora Marcela, es conveniente que ustedes hablen con los familiares de la paciente. La línea 195 recibe diariamente quejas de usuarios que ven vulnerados sus derechos a la hora de solicitar un servicio de salud. Consultamos y haciendo indagación telefónica con el usuario, identificamos si la dificultad es con la EPS o con la IPS. El equipo que trabaja de lunes a sábado en horario de 6 de la mañana a 10 de la noche y domingos y festivos de 8 de la mañana a 4 de la tarde, sirve de intermediario para agilizar los trámites. Un paciente que está pendiente de un acto quirúrgico y lleva más de dos o tres meses a la espera de que se lo realicen, ese usuario nos puede llamar a la línea 195 y nosotros de forma inmediata hacemos gestión con el actor comprometido. Este es el equipo de 10 personas que recepciona todos los requerimientos de los usuarios del servicio de salud cuando encuentran barreras en el acceso. La queja más recurrente es la negación en la entrega de autorizaciones. Nosotros nos articulamos directamente con personería, con defensoría del pueblo y también lo hacemos con la Superintendencia Nacional de Salud. En los últimos cuatro años la línea 195 ha recepcionado 110.000 llamadas de usuarios inconformes con el servicio de salud. Para ampliar este tema nos acompaña en estudio la vocera Laura Ramírez del Movimiento Social Pacientes de Colombia que trabaja para incidir en la generación de políticas en salud. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está? Carlos, buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes. ¿Cuándo va a terminar el viacrucis de los pacientes por una cita médica, por una atención? Bueno, como lo pudimos ver en este especial, es claro que la situación cada vez es más difícil. Las deudas que tiene el Ministerio de Salud con las EPS, las EPS con los hospitales, cada vez afectan más al paciente, a los ciudadanos que somos todos. Y por eso es importante que se tomen unas medidas desde el Gobierno Nacional para que los más de cuatro billones de pesos que se están adeudando al sistema de salud se paguen. Porque de lo contrario van a continuar la demora en las citas con los médicos, va a continuar la demora en las autorizaciones, los trámites van a seguir y cada vez van a hacer menos los servicios que tengamos los pacientes. En este momento, si yo tengo un problema con una EPS, no me atienden, no me dan la cita, no me dan el tratamiento, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es estar informados y conocer cuál es la normatividad que ha expedido, de hecho, el Ministerio y que es a nuestro favor. Para todos los ciudadanos, la resolución 1552 nos dice que el tiempo de citas médicas es de apenas tres días. Si yo tengo cita o necesito una cita con un médico general, tengo tres días para que me la den. Si es con odontología, también. Bien, otro aspecto importante es la tutela. Los pacientes pueden acudir al mecanismo de acción de tutela y el juez tiene la obligación de fallarlo en diez días. Si el juez lo falla en diez días y la EPS no lo cumple o el hospital no lo cumple, que es otra de las circunstancias que se están presentando, estamos llenos de autorizaciones pero nadie cumple como tal con la prestación de los servicios de salud, podemos acudir al desacato. Y gracias a una sentencia de la Corte Constitucional, el desacato debe ser fallado en diez días. Por favor, usted si es paciente, comuníquese por internet, comuníquese por teléfono con la Superintendencia de Salud. Pongan las quejas y acudamos todos a las asociaciones de usuarios que hay dentro de los hospitales. ¿Para qué? Para manifestar cuál es la situación tan crítica que estamos viviendo. Y además pedirle al Gobierno Nacional que tome medidas contundentes al respecto. Laura, muchísimas gracias por darnos estas indicaciones y por acompañarnos en Citirotic. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.